¡América llegó! ¡América llegó! En esta noche, en esta noche, en esta noche, en esta noche, ya me quiero un ruseo, y lo que yo te quiero, te bebé cuatro y cinco... Perdón, 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 perdón Dios. En esta noche, donde los hombres grandes, los niños cantan, y las estrellas brillan con todos ustedes, ¿no? ¡América llegó! ¡América llegó! ¡América llegó! ¡América llegó! ¡América llegó! Perdón, perdón, este codo de ángeles, que traerá el día, el pastorcito... pastorcito de todo el mundo, ¡devántense! ¡Pastocito! ¿A qué se dio? ¡Pastocito! ¡Pastocito! ¡Levántense! ¡Pastocito!